Buenas tardes María Valenzuela, porque dejó un ratito las tablas, pero muy pronto vuelve con la obra Adictas a Vos, pero con un cambio. Así que prepárense, ella misma nos cuenta. Nosotros nos vamos, nos tomamos unos descansitos, un descansito en marzo, y a partir de los primeros días de abril estamos en el Piccadilly, también en la calle Corriente. Una sala que yo he trabajado, que me encanta, porque además es muy intimista el público. Amfiteatro, tipo anfiteatro. Claro, tipo anfiteatro, y la gente nos tiene ahí re cerca, o sea que nos va a ver hasta los granitos de la cara. Y María, este año de televisión, ¿te gustaría hacer alguna oferta después de lo que fue el año anterior con todo el zamor, el boom? Así concreto como cerrado, ya para cerrar no hay por el momento. A lo mejor... Te ven guapas. A lo mejor guapas, además... Me encantaría, me encantaría. Y esta comida dirigida por Marcos Carneval estará a partir del 3 de abril en el Teatro Piccadilly.